¿Hay personas con las que tienes que juntarte menos? ¿O es solo que con motivación puedes cambiar tus hábitos y llegar a tu máximo potencial? El día de hoy vamos a ver las personas que sí y las personas que no. Muy pero muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tu entorno. Hay una rama de la psicología que se llama psicología social y estudia cómo el entorno influye de forma directa o indirecta en la conducta y en los comportamientos de los individuos. Se ha demostrado a través de varias investigaciones científicas que el entorno influye fuertemente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de disfrutar o no disfrutar las cosas, en nuestros hábitos buenos y malos y hasta en conseguir lo que nos proponemos como metas. Y el entorno tiene que ver con toda la cultura que te rodea. Acá yo vivo en Argentina, entonces tengo una cultura latinoamericana. Los latinoamericanos tienen una forma de ver las cosas, una forma de vivir muy diferente a los norteamericanos. Muy diferente a los europeos y completamente diferentes a los asiáticos. Eso es una realidad. Ahora, cada país también tiene su propia idiosincrasia con su cultura específica, con sus modismos, con su forma de ver y entender el mundo. Si vamos más abajo, a una parte más micro, tenés la provincia donde estás viviendo vos o el estado, dependiendo el país, como se llame. Y más cerca tenés tu barrio, tu lugar de pertenencia, los vecinos, los compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos. Todas esas personas con las cuales compartes mucho tiempo de tu vida. Eso va a hacer que ciertas costumbres y ciertos comportamientos se vayan copiando. Y acá viene la lógica en la cual nosotros enganchamos siempre las cosas. Viste que te había contado que el ser humano está diseñado para sobrevivir, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Una de las cosas que encontró es que cuando se junta con otros seres humanos, la chance de sobrevivir es mucho mayor. Y eso hace que desde nuestros genes tenemos neuronas espejo, que son las que hacen que los bebés comprendan y empiecen a imitar todo lo que hacen otras personas. Viste que vos, si a un bebé le haces una morisqueta, el bebé lo copia. Si vos le pones una cara especial, lo copia. Si haces un gesto, lo copia. Es porque el bebé aprende copiando. Nosotros también seguimos copiando durante toda la vida de forma inconsciente a través de las neuronas espejo. Y nosotros tratamos también siempre de pertenecer a un grupo porque el grupo nos ayuda a sobrevivir. Y esos genes los seguimos teniendo hoy de forma inconsciente. Entonces todos queremos pertenecer a algo. Independientemente de nuestra cultura, todos queremos pertenecer a algo. Y eso es innato. Entonces, si tu grupo de pertenencia es un grupo y frecuentas un grupo con gente donde tiene malos hábitos nutricionales, se ha comprobado a través de estudios que vos vas a engordar. Simple como eso. Ahora, si te juntas con personas que viven comiendo de forma saludable, seguramente vos alguno de esos hábitos los vas a tomar como propios. Si te juntas con personas emprendedoras positivas que viven dando mensajes hacia desarrollo personal, es muy, pero muy posible que vos muchos de esos hábitos los vayas copiando, empieces a leer más, empieces a emprender o empieces a buscar formas y respuestas a las cosas. Ese es uno de los motivos por los cuales yo trabajo con Network Marketing actualmente en la empresa Genés. Cada vez que voy a una reunión, cada vez que doy una presentación o me junto con alguno de los líderes de varios países, es todo energía positiva, es todo compartir cosas, es todo aprender y eso a mí me encanta porque me eleva siempre. Ahora, si por el contrario te juntas, acá le llamamos a los piqueteros, con gente que se dedica únicamente a manifestar, a cortar las calles, que no trabaja hace muchísimo tiempo, que quiere vivir todo el tiempo de arriba. No importa cómo se llame el que le esté pagando las cosas, si es el Estado o si es una familia o lo que sea. Si te juntas con ese tipo de personas, que acá en Argentina le llamamos vagos, muy posiblemente vos adquieras algunos de esos hábitos y tu comportamiento y tus resultados no tengan nada que ver con lo exitoso. En el ámbito del estudio, yo siempre me junté con los mejores del curso. De cada curso donde estaba, yo me juntaba con los mejores. Siempre. Nunca me juntaba con las personas que sacaban peores notas. Y eso es porque yo quería ser uno de los mejores. Tan simple como eso. No es que a las otras personas no les hablaba, ¿no? No estoy yendo al extremo. Pero con las personas que más pasaba tiempo, era con los que detectaba que eran los mejores. Y así me fue en los estudios, por suerte, muy pero muy bien. Pero no es tanta suerte, es porque siempre me junto con las mejores personas. En lo profesional hago lo mismo. Cuando voy a un taller, cuando voy a una convención, si no la estoy dando yo, me siento en primera fila para charlar con los expositores. Porque siempre en primera fila, generalmente, están las personas que saben más, las personas que les interesa más el tema. Los que van al fondo, en muchas de las ocasiones, son los que salen antes o los que están menos comprometidos. Y yo quiero compromisos y quiero ser el mejor. Entonces, toda la vida me vas a ver en alguna conferencia, sentado en las primeras filas, siempre. Y esto es así. Entonces, hay personas con las que tienes que juntarte más y hay personas con las que tienes que juntarte menos definitivamente. En mi lista personal, las personas negativas, las personas que no les gusta estudiar, y las personas vagas o quejosas están en la lista de las personas que no quiero ver o las que tengo que ver en la menor medida posible. Porque no me interesa ninguno de esos comportamientos porque van en contra de mis creencias y mi forma de vida personal. No estoy diciendo que esas personas sean malas. Lo que estoy diciendo es que esas conductas a mí no me suman absolutamente nada. Me restan. Entonces, yo elijo juntarme con personas que son todo lo contrario. Ahora viene un dilema. Posiblemente tú tengas compañeros de trabajo que son con malos hábitos, que son quejosos y que son negativos. Posiblemente tenga dentro de tu familia alguna persona que es todo el día que se queja, que es muy negativa. Y tienes que verlo porque es un tío, es el hermano, es papá o es mamá. Y lo tienes que ver. No estoy diciendo que te tienes que alejar. Pero cuando estás en un círculo en el cual tienes que ver a un compañero de trabajo o a alguna familia que no puedes dejar de ver, lo que tienes que hacer es pasar el tiempo lo más pausado posible, la menor cantidad de tiempo dentro de la medida posible. Y si no puedes disminuir la cantidad de tiempo que pasas con esas personas, lo que tienes que hacer, yo le llamo el blindaje emocional. Antes de ver y antes de estar con esas personas, tienes que cargarte de energía positiva. Escuchas un audio positivo, un podcast, escuchas una música que te gusta o haces algo que a vos te da placer. Entonces llegas con la vibración y la energía muy alta. Eso te va a blindar en cierta manera a toda esa energía negativa que ellos emanan. Que vuelvo a repetir, no es que sean malas personas, es que están tan acostumbrados a estar siempre con hábitos negativos y con energía negativa que contagian a todo el entorno. Cuando sales de ese círculo de ver a esas personas negativas, quejosas, etc., tienes que volver a hacer el mismo procedimiento, volver a blindarte. Entonces, mientras vas a tu casa, en el transporte público, escuchas una música que te gusta, escuchas un podcast si te gusta, o llegas a tu casa y haces alguna actividad que realmente te dé placer. Lo que sea, pero que te dé placer. Si la haces antes, si la haces después, vas a ver que esa influencia negativa que quizás tenderías a copiar, las posibilidades las vas a bajar al máximo. Entonces, hay personas que tienes que frecuentar más. Si quieres ser exitoso, tienes que juntarte con personas exitosas. Si quieres ser el mejor profesional, tienes que juntarte con los mejores profesionales. Si quieres ser una excelente persona, tienes que juntarte con buenas personas. Ahora, si quieres ser todo lo contrario, bueno, vaya tú, júntate con personas que hagan eso y seguramente serás uno más de ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese refrán tiene mucha razón. Y como dijo un grande del Network Marketing que se llamaba Jim Rohn, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más frecuentas. Y es verdad, si frecuentas con personas de alta vibración, de altos resultados, tarde o temprano, tú serás uno de ellos. Esa es una de las razones por las cuales me encanta ir a las reuniones y las presentaciones que hacemos con Genes, una empresa Network Marketing de primer nivel con personas extraordinarias. Espero que te haya gustado este podcast de hoy. Recuerda que estamos acá en Spotify, ponés seguir y calificada de 5 estrellas si podés. Así ayudás a que este canal siga creciendo porque vamos realmente muy bien. Y también estamos en muchos otros medios como Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Evox, SoundCloud, iHeart. Ponés me gusta, compartí esta información que es el mejor regalo que podés hacer. Y seguime en las redes. Seguime en Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn, la red social que utilices. Y escribime así vas contándome qué te parecen estos episodios. Y me gustaría charlar con vos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí en Mentalidad 360. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.